Siempre fuiste horrible Salvio Fue horrible Salvio Va a ser un gol seguro pues Si te digo tanto esto es horrible Y es que NOOOOO TE ESTO PAS DE LOS Arranco Boquita Ustedes tan... Que puesta ten en la tabla Vamos Boquita eh Vamos Boquita Por favor eh Hay que ganar hoy si o si Basta de excusa de perder punto de visitante Otro bole de Boca 1 a 1 Boca Lanús 1 a 1 Es un buen resultado Pero voy a confiar en Boca Gano 1 a 0 Gano Lanús 1 a 0 Gana Boca 2 a 0 Dale Gago eh No lo banco más Dale Gago Si llego No lo banco Ya esa cara del perdedor que tiene No lo banco No a mi no es que lo borra onda No lo agarra atrás Lo mismo que Boca Lo mismo que Boca No tiene enganchador No tiene enganchador Figal para adentro no Mirá lo que hace eh Ahí está Boludo La noche se lo no es que Boca Figal imbécil Todos hacen lo mismo boludo Acá el chaval mi afuera hace un montón de cosas Y dice ya fue Me la saco encima Zarachi no está parado En la media luna está parado Zarachi Por dentro de Rojo Viste Pérez Más Marcelino está evitado eh Más Moreno celebrei No Si no está adelantado El chiquito empieza No quiero dar más este equipo de mierda Mano el rojo Che no fue Mano el rojo La abrazo la No 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 fue No fue ¿No fue? No fue Vio el 9 boludo Oye te cuenta No no fue porque lo de Lanús tampoco se quejaron mucho A ver Pensé que está adelantado el güey el tiempo ¿Qué hace el Bray? ¿Qué hace el Bray? ¿Qué hace el Bray? Va a un juego de traquero Che yo te tengo que hacer A ver No 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 pero a ver Porro La tiene re pegada el cuerpo Nooo es Mano boludo Es Mano es Penal Si vos sabés que si Son las mismas que Noooo Que hijo de La misma de la sudamericana de Racing fue Si es Penal La misma Está apoyada en el ritmo No es que ni se apoyó Es más ni siquiera estaba apoyada No estaba apoyada No llegó apoyada Ni estaba apoyada Claro por eso es Mano todavía No podes tener esos pases de mierda ¿Entendés? Sos el 5 de Oca hijo de puta No podes tener ese Y vas a marcar como un hijo de reveal puta también ¿Monte fue o Anselmi? Nooo fue el pelotudo de Miramor ¿Miramor fue? Si Y otra vez que haces el penal estupido Ahí está Vamos Oca Dale Bien Si por favor Cavani Nooo Fuerte por favor Por fin Bien Bien Una cada media hora ¡Anda a la concha de tu madre pelotudon! Que forro que es boludo Quien se cae de encima No podes ser tan hijo de puta Ah lo sabes que lo vas a copiar Bien Bien Buenas Ahí está el medio ¿Dónde está el medio ¿Dónde está boludon? ¿Dónde está boludon? Ahí está ahí está Estoy marcando a nadie Ay por favor Sos horrible boludon Mirá Mirá en el video Siempre fuiste horrible salvio Por algo que viniste a vos que después te fuiste a cualquier lado Siempre fuiste horrible salvio No yo cualquiera yo Juegaste en boca Juegaste en boca Y después te fuiste a jugar a la nusca No Ay Belmonte pero Llega Cavani antes que él Tiene 38 años Corré Belmonte hijo de puta Corré Belmonte pecho frío Corré Belmonte hijo de puta Eso es un chiste amigo Mirá mirá Calida amor Mirá lo que hace Poné cualquiera Cualquiera que juega gratis hace eso Mirá lo que hace aquel Miramon La cara de boludo que tenés encima Gago está pero Diciéndole todo lo que estamos diciendo Vos sos otro pelotudo Vos sos un pelotudo Gago Este también Mirá para atrás Para jugar para atrás Pichón se deja de mover Jugador es dispar Ah wey No me gusta Figal Me gusta Figal No nunca dije me gusta Figal Andate Figal hijo de mi puta Bien Bien Bray Moriste Figal Bien Bray Bien Bray Bien Bray Equipo de mierda viejo Si Acá Figal se desentiende No 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 Igual era paso al medio acá Ah Juan no Si era paso al medio Era igual de salvo O lo menos mal Igual Wow siempre nos quiere convertir un gol boludo Es una cosa de locos Y es para que lo lleve a Voki Busca en otra ganita Cualquiera te empuja Y sos mas flojito que Kai Los compran Kasset Dejá de jugar a los jugadores Pidotudos No se mueve un gol a nadie Hace blujito Mete la pata Belmonte Mira mon corre a uno Pégale Tira el botina Se le da Hijo de puta Ay que no se va No Sarachi Si lo va Bray El Bray lo mato Cámara ley Sarachi Metele honda Boludo Dale Sarachi Bien Sarachi Bien Sarachi Bien Bien Bray Bien Bray Con que facilidad ganan el rebote Le pegan al arco Estas horribles Vas a ser un gol seguro Si te digo tanto esto es horrible Con que cara decís este equipo malo Brud Ay no Figal Andate la concha de tu madre Figal Hijo de puta Figal Muerto de hambre Queee Ah bueno Es lo mejor de la vincula Es la zurda amigo Es una locura Pero no podemos Depender de que a vincula Se le ocurra patear a la zurda Es increíble Que no puede un delantero patear así Como patea a vincula Segui bancando dale Segui bancando dale Segui bancando dale Te llamaron toto Te llamaron Nooo te llamaron toto Te llamaron toto Te llamaron toto Te llamaron toto Andate Siempre fuiste horrible salio Por algo viniste a vos Que después te fuiste a cualquier lado Siempre fuiste horrible salio Fue horrible salio Van a ser un gol seguro pues Si te digo tanto esto es horrible Andate gago Andate gago Andate gago Jame 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 Andate gago No le ganamos a nadie A nadie le ganamos a nadie No late, Riqueme, vos y todos los que están ahí Posición 25, está Lanús, hijo de puta Y mirá lo gana Mirá vos, mirá vos No, salió malo Dale, bre, agarrá uno, vos también Déjate Uy, luego el miércoles, lo que va a ser el miércoles Váyanse todos a la concha de su madre, viejo Están arruinando a Boca, forros Sala, toca, boludo Salió Miramó Salió Miramó Se movió 20 minutos, boludo Salió Miramó, boludo Y se comió en un hueco, Miramó no pierden, boludo Miramó no podió Vuela Contra Santos, salí, hijo de puta Te desparramaste por el piso Contra Santos, hijo de puta No me olvido Vos, Fabra y todos los foros esos Manate, andate Dejá de hacer los gestos, boludo Mano, mano Mano, mano, mano Mano Mano, mano Mano, mano Está de espalda y no la curo por eso, dijo No, la tiene separada Absolutamente casual, creo que dijo Absolutamente casual Dos penales le robaron a la nube, eh Dos penales le robaste Casuales los billetes que te caen, amigo Dos penales le robaste tipo a la nube No, no, la tiene re pegada, guau Hay que ver, igual Es un amanazo Es una mano Es suficiente Es una mano, amigo Así la hace el brazo Es una mano al árbitro Así la hizo Antes que empiece el partido uno viene con fe Después de 5 minutos ya te das cuenta que Mirá, es más cargada Y Gray sigue tocando Muémanse, hijos de puta Ganan miles de dólares Forros de mierda Y gane Andate a la concha de tu madre Corre, eh Gray está volando para todos lados Dijo, dale Ayúdelo Pero pegá un grito, Gray, dale Dale No, lo rompió Pobre Izquierdo No, Izquierdo es un gol en la final más importante de la historia Ah, 1-2 Los patas de la bombonera Contra Izquierdo Se encuentra Izquierdo Corrista al Pitti No, hace la personal y ahí se va Se va, se viene Martínez Tercero y gol de arriba, gol de arriba Nunca te vamos le a Izquierdo Ah, la corría Ah, la corría Andy Qué buena corría Qué buena corría Al pedo me lo corrió re bien Va a ser divertido el 20-24, decía Román Va a ser divertido Ah, el Tato Salvio no me puede hacer un gol El Tato Salvio no me puede hacer un gol El Tato Salvio no me puede hacer nada Bien, bien, bien Vamos, vamos Otro partido más que Boca no ganó No conoce las victorias con Gabo Pomo, terminador Dos empates y dos derrotas Bien, vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos Perdió cinco, yo digo pati y dos La séptima, la séptima Cuarta derrota con Ciclutira, ¿cómo visitar? Qué estadísticas sólidas, eh Seguimos rompiendo récord Acúmulará el partido sin ganar, ¿cómo visitar? Muy bien, muy bien No, bueno Lo que pasa es que le quiero mandar un besito a Mati Que dice que yo no puedo hacer goles Y bueno, hoy se comió un Kamehá A Kai le digo que él festejaba mis goles Y espero que hoy haya festejado mis goles No, sí Lo único que tiene grande boca es el culo Porque la verdad que le entró adentro Sí, yo me había perdido partido con Cruzeiro Me he perdido partido con Santos Yo me he perdido un montón de cosas con los brasileros Pero bueno, lo importante es que hoy la metimos Y recuerden que mañana se cumplió el año de que la perdieron con Fluminense Así que un abrazo grande y nos estamos viendo Bueno gente, llegamos al final del video Llegamos al final de la semana Lo bueno para la gente es que entre semana tenemos otra vez fecha Para que River y Boca sigan deslumbrando Con su magnífico fútbol Y les mandamos un besito a todos